Mira acá el monitor. Ahora otra famosa, contesta también por Dios y vos. Vamos a ver a Dulce María allí. ¿Estás segura que eso es así nada más? Eso es tan fácil. Nada, ya. Hazme el favor, agarra el embudo y sopla por acá y trata de apagar la vida. ¿Ya? ¿Ya, ya? Pero Dulce, dale duro. Eso es tan fácil. No puedes. Pero ay, no, tú debes estar enferma. Pierden su tiempo, pierden su tiempo. Pero entonces, no hay que le diga. Claro. Y ahora voltea a tu izquierda, Simón. Allí tienes en tu escenario, porque hoy es tuyo este escenario, a Dulce María. Vierte así tan linda y tan grandota. Qué bueno. Me emociona muchísimo. Esos muchachitos son míos y siguen siendo míos porque en el corazón yo les sembré la semillita del afecto y del amor. Y hoy en día está floreciendo esa ramita para mí. Pero, ¿verdad? Como dijo el tío, viéndolo en monitores esperando que nos tocara el momento de salir acá a escena. Hoy, cuando hablando con Carlos Baute, él decía, cuando nombró a Chumbita, a Teresita, que todavía le agradecemos, que no teníamos por qué hacerlo. Y hoy quiero decir públicamente a Venezuela, a ti, Gilberto, a mis compañeros y a ti, tío Simón, que sí tengo y tenemos mucho que agradecerte. Y toda la vida te agradeceremos esa oportunidad que nos diste hace 10 años en un programa de televisión para estar hoy en este pequeño puesto que ocupamos en el arte nacional. Gracias a ustedes, Simón Díaz, a ti, tío Simón. Bendición por sí. Y tío, es para vosotros un doble orgullo. Primero, estar aquí compartiendo este bello homenaje que le están haciendo. Y segundo, haber compartido 6 hermosos años de nuestra vida a su lado, aprendiendo todo lo bello que tenía por darles. Qué lindo, qué emocionante. Ahora seguimos, porque son tantas las cosas que no les van a caber, Simón. ¿Tú te acuerdas aquel caracolito de Teresita Duque? ¿Tú te acuerdas aquel caracolito de Teresita Duque? Te voy a traer a tu escenario a la señora Teresita Duque, madre de un niño de 3 años. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pero él es mi maestro, ha sido mi maestro, mi padre y mi amigo. Siempre lo será. No solamente para mí, sino para mis compañeros y para toda Venezuela. ¡Qué lindo! Y ahora, un muchachito que fue en su momento y en su oportunidad todo un símbolo. Incluso, tengo que agradecerte una vez más porque a través de él le hiciste una linda canción a mi hija Karina que ya tiene 2 años. ¡Es Chusmita! ¡Chusmita! ¡Chusmita! Y aquí está ahora, convertido en todo un hombre, el famosísimo Chusmita. ¡Qué felicitaciones! ¡Aplausos! ¡Qué belleza! Gilberto, Venezuela, quiero darles las gracias por darnos esta oportunidad a cada uno de nosotros de poder poner el corazón en la mano y decir a todo pulmón que queremos mucho a mi tío y que de ahora en adelante es que tenemos tío para rato porque mi tío ha significado mucho para nosotros, nuestro maestro, nuestro consejero, nuestro amigo, nuestro compañero tío, mil y una felicitaciones para ti. Gracias. Y ahora Simón, vamos a ponernos un poquito a la izquierda, las sorpresas continúan. Te dije y no me equivoco, no me equivoco, todo este escenario es para ti. Para cantarte una canción dedicada especialmente aquí, aquí están los sobrinos de hoy del tío Simón, María Esperanza. José Félix Liz Ángel María Francia Anthony Adriana Juan José Héctor Claudia Claudia Ildemaro Guariguay Quirina Y ahora Simón, abre tu corazón para escuchar esta canción dedicada especialmente a ti.